¿Por qué la vida es tan grata? ¿Por qué no te conocía antes? ¿Por qué si junto a mí lo has dado todo? ¿Por qué yo he de esconderme para amarte? Ya sé que no me perteneces Porque tu amor no es de cualquiera Y sé que te señalan con el dedo Tal vez por subir a tu manera Pero no se dan cuenta que tu alma es tan grande La gente no se da cuenta Porque la gente es cobarde Y si tengo que perderte antes Tienes que entrarte Te seguiría queriendo igual Y me conformaría con mi arte Si alguna vez Me necesitas Si hasta los tuyos te desprecia Busca en la oscuridad de tu recuerdo Y verás Que existe alguien que aún te espera Ya sé que no me perteneces Porque tu amor no es de cualquiera Y sé que te señalan con el dedo Tal vez por subir a tu manera Pero no se dan cuenta que tu alma es tan grande La gente no se da cuenta Porque la gente es cobarde Y si tengo que perderte Ahora tienes que enterarte Te seguiría queriendo igual Y me conformaría Por lo tanto Say que me conformaría Más los tuyos